¡Hola! Hoy en GoTalent os vamos a enseñar unos bailes. Empezaremos por la sevillana. ¡Torre del gorro! Ahora continuaremos con el baile del gorila. Las manos hacia arriba, las manos hacia abajo. Y como los gorilas, mientras nos caminamos. Y continuaremos con Michael Jackson. Y terminaremos con el baile clásico. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!